¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, son mi combo con el globo, ¿ok? Básicamente esa es mi arma de ataque fuerte Así que venga, que este cabrón me está dejando ir aquí las brujas Me está dejando ir también el príncipe Le tumbamos una torre Pero él me tiró acá con el príncipe Y del otro lado tengo un dragón Y de este lado tengo un príncipe Y un gigante Y me tira una rabia ¡Dios! Que me parte, que me parte, ¿eh? Que me parte con ese gigante y con todo esto A ver si podemos contrarrestar esto Que básicamente está muy perro Está muy perro Así que, bueno, quedan 30 segundos Me está tirando aquí un príncipe con todo Le tiramos una arquera Le tiramos una segunda torre Me viene con una bruja Me viene con un gigante Con un dragón, ¡Dios! Y aquí me deja bastante mal Bueno, me tira una torre Y nos vamos a ir al alargue Nos vamos a ir al fucking alargue ¡Joder, hermano! Que me mandó al alargue Este cabrón es pro, es pro Y nosotros empezamos aquí tirando mierdilla Para romper todo esto Y acá arriba tiramos el globo Me tira el dragón Los esbirrillos se van a ir contra el dragón Las arqueras El dragón es fuerte, ¿eh? El dragón es fuerte Bueno, el dragón se entretuvo con Miss Goblins Y pasa el globo Entonces el globo está roto El globo está roto Y, ¡Dios! Venga, que ganamos Muy bien, bueno, chicos También les iba a decir Que iba a estar limpiando un poquito el clan Ahorita el viernes se va a limpiar Y se va a sacar a 10 Para los que quieran entrar Todo este pedo Espero que sea gente activa Porque la verdad es que veo Muy poca gente activa Aquí estamos en la siguiente partida Esta vez no es con... Así es, con... Con Alberto 26 Del clan Don Panochón ¡Ah, huevo! Como les iba diciendo Voy a sacar a varios Yo creo que voy a ir sacando a bastantitos Porque veo muy poca gente activa Los que estén activos Los voy a ir apuntando Para que a esa gente no la saque Y a todos los demás que no se han conectado Pues los voy a sacar Porque de verdad El clan está lleno Está en 50 Pero yo veo Muy poca gente activa Entonces la verdad es que no sé No sé, no me convence Yo los voy a ir cambiando Por gente activa Los que no estén jugando Y todo este pedo dirán Es que vas a sacar A los 10 últimos de coronas Y ese pedo No es tan difícil Todo la mente es jugar Jugar e intentar ganar Y todo este pedo Para poder subir coronas Y poder permanecer en el clan Ok chicos Así que bueno Aquí estoy contra un nivel 7 Y yo soy nivel 4 Así que bueno No se extrañen si me gana Porque bueno Pues obviamente tiene mejores cartas Sus torres son mucho más fuertes Que las mías Entonces pues Cuidadito Cuidadito que viene duro El dragón no tiene igual El nivel 1 Lo que sí tiene más nivel Son los goblins ¿No? Ah, las arqueras Nivel 6 Dios Bueno y el montapuercos Está roto El montapuercos Nunca había jugado Contra el montapuercos Apenas creo que esta fue La primera partida Donde me sacó el montapuercos Y yo así de LOL Bueno le tumbe una torreta Al menos Le tumbe una torreta No se fue limpio No se fue limpio Le tumbe una torreta Y bueno nada Si te gustó el video Like favoritos y comentar Y como ya saben Si te gustó Puedes apoyar con un like Si no te gustó Puedes apoyar con un dislike Y yo soy el Mr.Meta Y yo Hasta la próxima EY YO